Como parte de las acciones para dar mayor facilidad y agilidad al trámite del pasaporte, Cancún próximamente tendrá una nueva oficina de relaciones exteriores, la cual estará ubicada dentro de Plaza Kukulcán en la zona hotelera. Así lo anunció la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Esta oficina contará con sala de lactancia, espacio lúdico, salas y sillones con conexiones para tabletas y celulares, espacios para personas con discapacidad, entre otras más. Esto con la finalidad de brindar un servicio diferente a los usuarios. En la zona federal, siempre con esta atención inmediata, nos dan la oportunidad de tener estas oficinas que ya se merecía Cancún, insisto, unas oficinas muy grandes, con la capacidad de atender a muchas más personas, de tener espacio de lactancia, espacio para los niños y espacio para poder realizar este trámite que, bueno, pues ya se había rebasado con las oficinas que están ahora mucho más pequeñas. En Plaza Kukulcán, en el segundo piso, en una área muy extensa y insisto con la posibilidad de poder sacar tu cita, pues de manera mucho más rápida y que puedas tener este pasaporte prácticamente de manera inmediata. Un pasaporte además ahora ya digital y bueno, pues en esta misma semana estaremos inaugurando las oficinas. Por su parte, el director general de las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria, afirmó que a partir del próximo viernes 24 de febrero comenzarán a brindar el servicio y las nuevas instalaciones contarán con un concepto que sea innovador y representativo de Quintana Roo, esto con el objetivo de que los usuarios tengan un espacio cómodo y tranquilo a la hora de llevar a cabo este trámite. Además, sus columnas están vestidas con la piedra tipo maya que en la región es muy utilizada. Este nuevo espacio estará atendiendo a cerca de 2.000 usuarios al día en sus procesos para la obtención del pasaporte electrónico, con un horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo, ya que se quiere lograr acabar con el coyotaje y los abusos. Porque esta oficina abrirá 12 horas diarias los 7 días de la semana, es decir, abrimos de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. Esto te va a dar oportunidad de realizar el trámite de pasaportes sin ninguna distracción de tus actividades, sin un gasto extra o perder un día de trabajo. La visión de mejorar las oficinas de emisión de pasaportes en el país es integral. Por ello, próximamente se contará con nuevos y mejores espacios en los inmuebles, capacitación de personal, mejores condiciones laborales, aumento de citas disponibles, así como canales de comunicación permanentes con el público en general. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.